¿Cómo se llama Juan Francisco Díaz? Me llamo Juan Francisco Díaz, nací en el pueblo de Teseguite, nací en el año 1950, hijo de agricultores. Mi familia siempre ha estado ligada al campo. Nosotros tenemos viñas porque hemos tenido viñas siempre, de mis abuelos. Y luego siguió la tradición mi padre y luego la he seguido yo. Y siempre hemos elaborado vino artesanal. En aquel entonces pequeño se pisaba en el pueblo de Mazdañi y se llevaban camellos a Teseguite. Y luego ya pues, y a mi padre compró un fulgón. Luego empecé, luego empecé ya mayor a estudiar ya. Y entonces pues terminé allí el superior y luego me fui al cuartel. Y una vez venido del cuartel, pues estas casualidades, pues me metí en correos y en correos terminé. Y luego paralelo siempre pues he llevado las cosas de él. Pues la viña es bastante esforzada porque desde que empiezas con la poda. Es decir, al hoyo tienes que entrar como mínimo 10, 11 veces. Empiezas con la poda, entra una. Luego que si sacas hojas, excavar, escardar. Luego el tratamiento que tienes que entrar como 5 o 6 veces. Pues vete contando. Es muy sacrificada. Normalmente aprendes de alguien. Tienes que, vas adquiriendo unos conocimientos. Y esos conocimientos pues se van, digamos, el día a día te van enseñando. Pero tienes que aprender de alguien. En el caso mío, pues yo por tradición de mis padres. Hoy está el vino mucho más, menos grado de alcohol. Más refinado, más técnica. Es decir, es totalmente diferente antes. Antes era pues así artesanal. Se ponía, fermentaba en algunos sitios. Ni metía el sufito. Pero, si no, natural por natural. Pero eso es peligroso. La más cantidad que hay por ahí es Malvasilla. Malvasilla. Tenemos Listán, Diego, hay Burra Blanca, Moscatel y Negra. Es rara la viña que no tenga Parra de Listán, Parra de Diego y Parra de Negra. Entonces esa combinación hacía en el vino tradicional de Lanzarote de antes. Porque últimamente se ha empezado, yo qué sé, digamos en una uva. Es un vino muy fino. El vino, el otro vino salía, digamos, más vasto. El Malvasilla Solo, pues es un vino más fino, más suave, más taz. Y entonces el otro era un vino más vasto. Se ha ido refinando el gusto y entonces es diferente. El Malvasilla Solo es diferente. Que el Diego también es muy bueno. El Diego también, lo que pasa es que el Diego se conoce poco. Pero el Diego también es muy, el Diego Solo. Es un vino muy suavito, muy suavito. Lo que pasa es que no sé, perdido. He dicho, el mundo, la que manda es Malvasilla. Prácticamente yo siempre lleno y lo que me sobra lo vendo. Entonces prácticamente yo sigo haciendo la mezcla esa. Y Malvasilla, la Malvasilla, solo es la que vendo. La familia no colabora en nadie. Bueno, mis hijos, mis hijos cuando están aquí, pero también están trabajando. Pero lo demás pago a todo. Pago a podar, pago a excavar, pago a vendimiar. Sí, yo y una mano, pero lo demás. El tipo de subvención que hay es poco. Ahora se está intentando de que me han subido un poco más. Pero que no ha venido nada, ni hemos cobrado nada. Y entonces tenemos que concienciarnos que todos vivimos el turismo. Y entonces eso es un referente más, ¿no? Y entonces está todo cuidadito. Está todo más bonito. No es lo mismo. Pero claro, eso cuesta dinero. Y estamos cansados de trabajar por la moral. Hay bodegas que han venido ahí, pues las cosas no han venido bien. Problemas de pago. Pagan tarde. Nosotros tenemos que pagar todo de contado. Los productos te salen caros, a bonos te salen caros. La mano de obra que tiene que pagar el contado es que tienes que sacarlo todo de contado. Entrada. Y tú lo pobre o lo que vende, vende, se lo lleva y a pagarte cuando lo más sacrifica. Y lo que menos ganamos. Porque después tú lo vendes al mercado y tú ves el mercado como está el precio. Sí, sí. A lo mejor resumir. Sí, porque ves cualquier defeito. El problema que tiene es que tienes que esperar un año para corregir la anomalía que tú notaste en ese. Pero ¿qué pasa? Esos vinos en el mercado no salen. Ni la gente lo sabe apreciar tampoco. La gente se va por los vinitos muy suaves. Estos vinos de madera ya no los quiere nadie. Para nosotros nos parece caro porque nosotros no se los vendemos en 15 euros. A nosotros nos vamos a pagar 250 o 3 euros por la botella. Y a 15, pues mira la diferencia que hay. ¿Quién es el que gana? Y tú se lo pones allí preparadito y todo. Que es lo que es. Y entonces, pero claro. Es lo que demanda el mercado. Es el mercado. Últimamente que están allá. Y más tenemos una materia prima muy buena. Hace cuenta que esto es único. La materia prima que tenemos es muy buena. La bumbar que está tiene todas las características habida y por haber. Ahí no hay que añadirle nada. Es la característica del terreno, de la tierra que tenemos volcánica. Es la alta característica. Te cuenta que ahí te tiene todo. El grado de acidez tiene todas las propiedades habida y por haber. Las tiene la uva nuestra. Las bodegas cada una, no, muy pocas. Se vendía muy poca uva, toda la uva. Bueno, había personas, por lo mejor que yo las desconozco, por lo que prácticamente todos, todos tenían una pequeña bodeguita que hacía todo el mundo. Por ejemplo, el grifo, el problema del grifo, pues ellos tenían su propia cosecha. De hecho, tienen propiedades para ellos. Y así sucesivamente. De hecho, cada uno hacía su barriguita de vino. Entonces, estábamos muy repartidos y sigue siendo muy repartidos. Y cada uno hacía su cosita y todo. Yo la gente, los hijos, la gente joven hoy prácticamente, pues no se dedica. Entonces, los padres, pues sí, seguían manteniendo. Pero tú ves que la gente joven hoy prácticamente, pues no. Unos no estaban acostumbrados, otros no tienen otro trabajo. Claro, la pena, la pena, porque hay muy buenas viñas por ahí abandonadas. No hay trabajo, pero no hay que ir a trabajar. Eso tira mucho de las patas. Eso tira mucho. Y eso que hoy, tú sabes que está mecanizado todo, hoy es diferente antes, porque antes, por ejemplo, la aérea sigue siendo sacrificada, ¿no? Pero luego yo te había que sacar la arena de abajo para arriba. Se hacía toda pala también, todo era... Hoy hay diferentes maquinitas, es decir, pequeños arrestos y cosas de esas que se puede trabajar con más burro y camello. Como siempre, de Lanzarote, de burro y camello. La maquinaria ha sido de útil. La viña también igual, la viña toda con camello y toda la vendimia y todo, era todo con camello, todo. Hoy ya es diferente, hoy ya empezaron las cajas pequeñas, porque antes eran cajas de vendimia grandes y hoy son pequeñas. Antes eran cajas de ciento y pico kilos y hoy una cajita de veinte kilos y te parece pesada. Se iba caminando y se venía caminando. Estabas todo el día en el campo parando y volvías otra vez, caminando a casa otra vez y así al otro día y así. Prácticamente lo que llevo ya prácticamente ya es el tema de las viñas, lo que estoy llevando así. Aquí por ejemplo nosotros se plantan muchas batatas y cosas de esas, pero que ya prácticamente tampoco es eso, pues no hay mercado, no hay nada, pues... Buen tema. Y ya prácticamente me pagan también. Buen tema. Buen tema. Buen tema. Buen tema. Gracias por ver el video.